Julio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, sí, estamos nosotros aquí con Yajaira González, que para ella ha sido un sueño poder tener su pequeño negocio aquí en Washington Heights, donde ella creció. Ha sido todo un reto, pero sobre todo durante la pandemia, que se ha tenido que mantener, al igual que lo han hecho muchos pequeños negocios. También perteneces a la Asociación de Restauranteros Aquí Latinos, en Nueva York. ¿Qué es lo que, qué es lo, ¿cuál es el principal problema que están teniendo en este momento? Buenas noches. Este, bueno, Pub & Poor, al igual que todos los restaurantes en el área, hemos sufrido bastante. No solamente nosotros, pero nuestros empleados, sus familias, ha sido muy difícil. ¿Has tenido que dejar ir parte del personal? Claro, claro. ¿La inflación, cómo te va en ese tema? Ay, Dios mío. Bueno, la inflación, hemos tenido que cambiar menú, hemos tenido, como dijimos ya, cortar horas, días. Y ahora que estás escuchando las palabras del presidente, ¿qué impresión te deja? Él dijo que va a hacer algo para combatir la inflación, bajar los costos y no los salarios. ¿Esto te crea algo de esperanza? Un poco, sí. Espero que sí lo haga, que cumpla sus palabras. si puede bajar los costos de nuestros productos, pues es dinero que puede usar en otras cosas. Por ejemplo, me comentabas un momento de cuánto te han subido los productos básicos para tu restaurante. Tan solo el limón, ¿cuánto nos decías que te subió? Bueno, el limón, la caja yo la compré a 43 dólares hace un tiempo atrás. Hoy en día están hasta 80, quizás más. Bastante. Y también las cajas que han sido tan esenciales, los plásticos para mandar durante la pandemia, también han subido bastante. Entonces, bueno, ¿con qué sabor de boca te quedas? ¿Crees que algo va a cambiar? Bueno, no sé, pero lo único que puedo decir es que espero que él cumpla lo que dice. Es lo único que puedo decir. Claro, siempre hay que tener esperanza. Es lo último que se pierde. Bueno, habló también del plan de rescate que dijo, lo mencionó como que esto ha sido todo un éxito que le ha funcionado. Tú eres tú eres parte de este plan de rescate. Tú sientes que te funcionó? No, no. En el momento funcionó, pero hoy en día es una deuda más que tengo que pagar. Claro, porque es un préstamo que obtuviste. Claro, claro. Bueno, pues veremos qué es lo que sucede. Esperemos que les puedan ayudar porque de estos pequeños negocios dependen muchísimas familias hispanas. Gracias por ver el video.